muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a bimón world 2 y vamos a empezar vídeo evolucionando y me equivoqué botón listo vamos a evolucionar primero a ángel magnan gemón y evoluciona a las ángel no me extrañaría que es el nombre porque tanto sus alas como sus brazos son cuchillas y listo ya están segundos de limón a ti evolucionar andromón de evoluciona a hi andromón un andromón de alta tecnología de alta gama monodramón de jefe de ordino bomba de evoluciona a ciberdramón ya volvió a ser ciberdramón veamos si está cerca del nivel de la cerca de la actitud si está ahora sí puede evolucionar cuando llegue al nivel 51 y aquí están los que ya están listos para diga evolucionar vamos con boom ya está el máximo y puede evolucionar a golbón y aumenta mucho su actitud no sé si es 80 o 60 bueno 80 creo yo porque un nivel mega con la actitud 60 ya ve la vaina bueno el príncipe mamemón tiene una actitud a tenía una actitud de 60 y algo veamos o como amor ya está listo para hacer un gran guagamón pero no tengo planes para o cuba mon así que no lo voy a tener que evolucionar a gran guagamón hasta llegar al nivel 64 hasta que mega cauterimon llega al nivel 64 así poder de evolucionarlo vía dna y ahora sí ya tenemos a taomon y vamos a mirar si ya está listo mamemón para evolucionar vía dna con voy a buscar ah ahí está boom listo vamos a diga evolucionar vía dna a ver si ya está listo y listo si está lista para diga evolucionar a la mom y ahora sí tenemos a la mom ese fue uno de los digimon que nos enfrentamos en la prueba de ascenso a atamer oro aunque su actitud deja mucho que desear y la misión que vamos a completar es son las nueces maravillosa ve a buscar los frutos secos en la isla próximo vamos a hablar en la plaza oscura con antilamón y y y y jonathan me harías un favor tengo el anhelo de tener nueces maravillosas en la isla próximo no puedo olvidar las ricas que están podrías ir a la isla próximo y traerme unas pocas de acuerdo nos vemos en la isla próximo y y listo ya nos encontramos a solarmón que ocurre también nueces maravillosas están fuera de temporada pero creo que todo tomón estaba recogiendo algunas en una isla cercana de acuerdo vamos para allá sigamos imagino que aquí debe ser si me lo imaginé oh me ha robado todas las nueces maravillosas que recogí y las recuperadas por mí en serio en este caso si me traes de vuelta las nueces maravillosas te haré unas pocas okitoki parece que es un caso de nueces robadas hay un caso de nueces robadas y y vamos a nos encontraremos luego con vermilio mom y aquí tenemos a vermilio mom quien fue ha robado las nueces maravillosas a y veamos si la logramos repararlas o tendremos que enfrentarnos como es de costumbre que quieres voy a comer observa estas nueces maravillosas parecen apetitosas verdad devolverlas devolverlas debes de estar bromeando el fuerte se come lo que se le antoja estas son mis reglas ahí vamos con la ley de la selva y veremos a tu caemon y a kokomon en acción kokomon ya ha hecho un mega gargomon la anterior vez las anteriores batallas no las mostré porque son una batalla contra los mismos luchas contra los mismos rigimon así que no vale la pena toma veamos veamos que tal le va a a kokomon diga misiles veamos que tal le va parece que ataca toda el área a no ser que vayan a ningún dinamón que se salve de ese ataque vamos a acabar con totomon digo con vermiliamon y ganamos y el principio aumenta el nivel 40 faltan 6 niveles para diga evolucionar raya ascendente raya ascendente he perdido llévate las nueces maravillosas y se las llevaremos a totomon y se las llevaremos a totomon se las llevaremos a totomon y se las llevaremos a totomon jonas eres increíble no podria esperar tu regreso de verdad me has traido de vuelta las nueces maravillosas así es dice que tú también querías nueces maravillosas toma unas pocas que te prometí como te prometí y ya tenemos las nueces maravillosas muchas gracias si no fuera por ti no tendría las nueces maravillosas bueno ya nos veremos adiós y misión cumplida vamos a llevarse las nueces llevarle las nueces maravillosas a antilamón aquí le traigo las nueces maravillosas ala como a como ala ya te he estado esperando dame las nueces maravillosas date prisa están deliciosas es lo único que necesito estoy muy satisfecho gracias recoge tu recompensa en el centro oscuro a la orden misión cumplida punto summer dinero un diamond ring veamos de que se trata el diamond ring y resistencia a la oscuridad patos bueno no está mal tal vez lo venda incluso ya está al nivel al nivel máximo así que lo podría degenerar así que aumentará su aptitud así que aumentará su aptitud y me quedo que boton y ahora sí me quedo que otra vez de botón y ya tenemos a Puppet Mom Tenkamon, diga, evoluciona a Puppet Mom este Dimon está basado en Pinocho, en la versión japonés es Pinocchio Mom basándose en Pinocho, pero este es Puppet Mom de verdad que es una marioneta, mmm, lógico, tiene sentido, ¿no creen? y eso es todo voy a ir a recibir una misión solicitada por Digimon Besia ya que estamos, ya que no ha llegado a los 20 minutos entonces vamos a ir, vamos con Mammoth Mom de la Digi, Digi Granja la cocina definitiva vamos a la Digi Granja y vamos a hablar con Mammoth Mom oye Jonas, vamos a hablar con Manny para desbloquear esa misión necesitamos a un Mammoth Mom de personalidad perezosa o vaga y haber completado la misión del Mercado de la Muerte oye Jonas, me gustaría poder disfrutar de una buena comida a un precio razonable me muero de ganas de probar el y 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 ganamos y no recibimos mucho daño pero absorbemos energía y ninguno aumento de nivel bueno es comprensible estábamos frente a un digimon de la etapa campeón que se podría esperar oye oye eres fuerte puedes quedarte con una mis piernas luego volver a crecer bueno es la ventaja de ser un 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 cefalópodo y y ahora si nos vemos frente nos vemos en la digigraja y 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 La Digimon Veamos Que es eso Ya por fuera de cámara Veis que significa esto Si les gusto No olviden darle un Digi Like Suscribirse si todavía no están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video con mis amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego